Breaker para batería solar de 100 amperios DC por tan solo 10 dólares. El famosísimo DPS para los paneles solares, 13 dólares. Aires acondicionados con paneles solares de forma directa sin baterías. Herramientas para armar los cables de los paneles solares, 25 dólares. El famosísimo E-Piber híbrido que trabaja solo con paneles solares sin baterías. Pero después le puedes meter las baterías y la red. Estos y otros productos te voy a enseñar el día de hoy desde mi página web El Profe Cris. En donde te voy a recomendar productos de Amazon y Aliexpress relacionados con energía solar con un muy buen precio. Para que los puedan comprar desde diferentes lugares del mundo. Si quieres conocer cómo comprarlos, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Mi gente linda, mi gente bella. Primero vamos a ingresar a la página del Profe Cris. Pues aquí en Google podemos colocar El Profe Cris. Tan. Ahí está, mejor dicho. Bajamos un poquito y aquí donde dice Google Sites. De igual forma en la descripción de este video te dejaré el enlace de la página. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción de Amazon o la opción de Aliexpress. Si le damos clic a Amazon, nos abrirá directamente la página de recomendados del Profe Cris. En donde vamos a encontrar los controladores de carga, las protecciones en DC como Breakers, DPS, las herramientas de trabajo, pinzas amperimétricas. Vea esto, qué belleza la pinza. La ponchadora para medir la corriente, la tensión de los paneles solares. La ponchadora para armar el cable de batería de paneles o la ponchadora de cable de paneles solares. Esta ponchadora era de la batería, hombre, de la batería. En las otras carpetas encontraremos los famosísimos inversores híbridos que tanto has soñado. El Pau MR o inversores cargadores normales muy reconocidos a nivel mundial como lo que son los Bitron Energy y algunos inversorcitos ahí de combate baratongos. También tenemos algunos controladores de la marca EcoWari que es muy buena, inversores EcoWari que son súper buenos, Zoom Gold Power también, entre otros. Vamos otra vez para atrás y vamos a ver también, por ejemplo, las baterías de litio. En el caso de Amazon, las baterías de litio no se las van a enviar si no están en Estados Unidos. El tema de exportaciones de batería de litio es una cosa jodida, jodida. Y tenemos otros productos como las protecciones de corriente alterna. Y tenemos otros productos que tengo aquí muy bacanos, muy interesantes para que los revisen. Ahora bien, si volvemos a la página del Profe Cris y le damos en Aliexpress, te he organizado una categoría muy interesante con productos que estás necesitando. Por ejemplo, controladores de carga. Vea, usted le da clic en el botoncito. Y aquí están. Por ejemplo, el famosísimo controlador MPPT y Piber. De la referencia 40 amperios, 60 amperios, 100 amperios, 80 amperios. Los controladores POU MR. Una elegancia. Y usted lo único que tiene que hacer es darle clic en la imagen. En la imagen. Y automáticamente nos ha dirigido. ¿A dónde? A Aliexpress. ¿Sí ven? Entonces aquí ya podemos seleccionar qué controlador vamos a comprar, qué característica. Aquí nos aparece el precio y el valor del envío al lugar donde estemos. Si volvemos a la página y le damos por acá otra vez en inicio de la página. Y le damos otra vez en Aliexpress. Podemos buscar otras categorías. Miren lo que les mostré al principio del video. Protecciones DC. Los famosísimos DPS para los paneles solares. Vea. De la marca FEO. FEO. O esta marquita también. Que es un poquito menos reconocida. Pero también tenemos los breakers. Estos breakers son para los paneles solares. Estos para las baterías. Y si usted se mete en el breaker de las baterías. Va a tener una tremenda sorpresa. Este breakercito vale tan solo 10 dólares. Muy económico, ¿no? Ahora la sorpresa más grande que yo me llevé fueron en los DPS. Recuerden que los direcciona si le damos clic sobre la imagen. Miren este DPS. 13 dólares. Eso es muy económico. Un regalo prácticamente. Un DPS por 13 dólares. Muy económico. Todos estos productos el día de hoy te voy a enseñar cómo lograr buscarlos en internet a través de los recomendados del Profe Cris. Y demás productos. Recuerden que le damos siempre en inicio de mi página web de el Profe Cris. Y pues como estábamos mirándolo de Aliexpress. Hay algo muy, muy interesante que no está en Amazon. No está en Amazon. Inversores híbridos. En estos momentos estamos trabajando algunos proyectos en Ecuador y en Colombia. Proyectos de paneles solares con inversor directo, sin baterías. Y eso los estamos trabajando con los famosísimos E-Pi-Ber. ¿Quieres tener tu E-Pi-Ber? Dale clic a la imagen. Ahí te mandó para que puedas buscar un E-Pi-Ber de 24 voltios. Véalo. Qué bonito. Qué belleza. 514 dólares. No, eso es muy barato. Muy barato. Y si usted se mete otra vez en la página, aquí está la otra referencia. Este poderosísimo E-Pi-Ber, pero ya de 5000 vatios a 48 voltios. Que trabaja con paneles solares de forma directa, sin baterías. Si usted quiere colocarle baterías, las coloca después. Si le quiere colocar la red, la coloca después, etc. Bueno, familia, ya saben cómo buscar todos los productos. De todo corazón, muchas gracias. Si logras comprar alguno de estos productos que te estoy recomendando, recuerda que estas compras las haces directamente en Amazon y Aliexpress. Lo único que estoy haciendo yo es direccionándote. Y cada vez que compres alguno de esos productos, me apoyas a mí. Porque a mí, pues, por esos productos no me dan mucho. Me dan algún par de dólares, pero me sirven muchísimo para poder seguir manteniendo este proceso de educación en este canal de YouTube. Ya para terminar, te voy a dar algunas sorpresas finalizando este video. Y si eres nuevo en este canal de YouTube, por algo pasan las cosas, ¿no? Por algo pasan las cosas. Entonces, te invito a que te suscribas y te quedes perteneciendo a esta familia de YouTube. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp. En donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano. En donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios. Los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon. Donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%. Muy, muy económico. Vas a participar en cuatro clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio. Para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio. Si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.